Pero sé que es imposible, tú te irás de mi lado, es otro amor a ti que ha conquistado Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a verlo, es distante, es eterno Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a verlo, es distante, es eterno Aguamarina, hoy en el Palacio de la Juventud, celebrando sus 35 años de trayectoria, te esperamos Quise detener el tiempo, para que no te vayas, quise detener la noche, junto contigo Pero sé que es imposible, tú te irás de mi lado, es otro amor a ti que ha conquistado Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a verlo, es distante, es eterno Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a verlo, es distante, es eterno Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a verlo, es distante, es eterno Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a verlo, es distante, es eterno